Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión, les traigo las predicciones para el año 2024 de Craig Hamilton Parker, nacido el 24 de enero de 1954. Él es un psíquico británico al que la prensa se refiere como el nuevo Nostradamus. Él alcanzó cierta popularidad cuando predijo el Brexit, esto es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o con la predicción de la elección del presidente Donald Trump, o el anuncio en el año 2017 que una enfermedad contagiosa iba a arrasar el mundo. Craig Hamilton Parker se ha destacado por hacer con frecuencia predicciones sombrías y distópicas. También es un médium, alguien que afirma que puede canalizar y comunicarse con personas fallecidas. Esto es lo que nos deparará el año 2024, según el psíquico Craig Hamilton Parker. El mundo experimentará importantes cambios globales, conflictos y cambios políticos en el futuro cercano. Pero en última instancia, la humanidad se unirá y entrará en una era mejor, a través de un avivamiento y un despertar espiritual. Craig Hamilton Parker predice que Irán, China, Corea del Norte y Rusia están trabajando juntos para desestabilizar Occidente. Irán se convierte en proveedor de arsenales bélicos para Hamas y Hezbollah. Rusia suministra nueva tecnología de misiles con el objetivo de empeorar el conflicto en torno a Israel. Habrá ciberataques en todo el mundo. Se producirá un éxodo masivo desde Gaza y Cisgordania, que conducirá a un conflicto en Europa y a una confrontación entre el Estado de Israel y el mundo islámico. Mientras, Irán enfrenta problemas internos y Oriente Medio busca una solución política con la ayuda de Turquía y Egipto. Los pensamientos positivos y la espiritualidad serán cruciales para afrontar los problemas del mundo en el año 2024. Existe la posibilidad de que sea elegido un nuevo papa. Habrá un conflicto bélico entre Taiwán y China en el año 2024. La economía de China decaerá. La corrupción política quedará descubierto. Y habrá una segunda revolución en China. Las fronteras de la India se expandirán. India fortalecerá los lazos con Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña. Mientras resuelve disputas con Pakistán, ambos países se unirán a largo plazo. Surgirán tensiones en Filipinas. Australia enviará tropas a Filipinas, que experimentará cambios políticos. Habrá una reacción global contra la corrección política. Un incremento de ideologías extremistas, potencialmente influenciadas por agentes extranjeros, que buscan desestabilizar a Occidente. Habrá una gran agitación política en el Reino Unido, con la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado, y haya un nuevo primer ministro, que reemplace a Rishi Sunak. La inteligencia artificial desempeñará un papel más importante en la vigilancia policial, con un mayor uso de la tecnología de seguimiento facial, y otorgando más poderes a la policía, lo que generará preocupaciones sobre la privacidad, y los peligros potenciales para los ciudadanos respetuosos de la ley. Europa experimentará un malestar social, que se traducirá en un incremento en el apoyo de partidos de derecha, y de ideología separatista, lo que provocará una ruptura de la ley y el orden. Una división causada, por la migración masiva, lo que dará lugar, a un giro hacia políticas anti-migración. Habrá tensiones dentro de la familia real británica. Habrá cambios políticos en Sudáfrica. Habrá un cambio de gobierno en Venezuela. Problemas con la delincuencia organizada en Brasil. Según este vidente, se produce el fallecimiento de Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo cual marcará un punto de inflexión en la política de ese país, que podría conducir a un golpe de Estado, y al eventual ascenso al poder, de una mujer que se convertiría en presidente de Rusia. Lo que traería esperanza para el país y el mundo. Rusia conservará Crimea. En cuanto a previsiones económicas, la economía rusa sufrirá un retroceso, lo que obligará a Rusia a realizar negocios de compra-venta de arsenales bélicos con países como China, y también en particular con Irán, lo cual ya está sucediendo actualmente. El año 2024 será un año muy malo para la economía mundial, con un dólar débil, un mercado de valores volátil, y una gran escasez de petróleo, lo que hará que las inversiones en criptomonedas además sean de alto riesgo. Se prevé que la economía estadounidense tendrá dificultades en el año 2024, y se habla de una posible depresión económica, de altos precios en la vivienda, y un problema bancario causado por el mal uso de la inteligencia artificial por parte de China. En cuanto a desastres geográficos, este año 2024 se prevé que Estados Unidos experimente un gran terremoto a lo largo de la costa oeste, que se extenderá hacia la ciudad de México, al sur, mientras que Londres, Europa y Oriente Medio también enfrentarán inundaciones importantes. Se prevé un gran terremoto a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, con dos epicentros en el norte y el sur, que podrían afectar estructuras de presas y centrales eléctricas. También habrá desastres naturales en África y Ciudad de México. También habrá cortes de energía, terremotos y revueltas en los Estados Unidos, incluido el importante descubrimiento de un yacimiento petrolífero, e interrupciones en la atención médica. Según el psíquico Craig Hamilton Parker, estamos ante una perspectiva espiritual y esperanzadora. Él reconoce la importancia del libre albedrío, y la capacidad de cambiar los resultados mediante oraciones y pensamientos positivos. Vendrán al mundo seres espirituales altamente evolucionados, dando lugar a una religión universal que va más allá de doctrinas y enseñanzas. Dentro de tres años, habrá una cura para el cáncer, gracias a importantes avances médicos vinculados a la inteligencia artificial. Una visión estadounidense a la Luna será un éxito, lo que aumentará la autoestima de Estados Unidos, pero también puede haber indicios de vida extraterrestre descubierta en la Luna, lo que generará discusiones y especulaciones generalizadas. El psíquico sugiere que la espiritualidad finalmente triunfará sobre los eventos negativos que suceden en el mundo, enfatizando el poder de la fe y la creencia. En última instancia, en medio de todo el caos y la división del mundo, hay esperanza de una era mejor en la que la humanidad se unirá y encontrará puntos de encuentro en común. La humanidad se unirá y entrará en una era mejor a medida que la espiritualidad prevalezca sobre la agitación, lo que conducirá a un futuro brillante a través de un renacimiento espiritual y un despertar a nuestra propia divinidad. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.